Y para todas las chicas La flor de la arena solo se parece a ti Eres la flor más hermosa del canal Y tu belleza no la puedo compartir Perdóname Mi dulce niña con aroma de mujer Sin tu belleza yo podría enloquecer Eres mi amor, eres mi gran ilusión Perdóname Perdóname Por comparte con las flores de más hermosa Por descubrir que en este mundo ya no hay rosa Igual que tú Perdóname Por yo decirles que eres tú mi consecuencia Y por decirles que eres tú el día de mi vida Perdóname 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 Sin tu belleza yo podría enloquecer Eres mi amor, eres mi gran ilusión Perdóname Mi dulce niña con aroma de mujer Sin tu belleza yo podría enloquecer Eres mi amor, eres mi gran ilusión Perdóname 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 Por compararte con las flores de más hermosa Por descubrir que en este mundo ya no hay rosa Perdóname Igual que tú Perdóname Perdóname Porque por decirles que eres tú mi consecuencia Perdóname 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 Eso fue por ahí, saludos a todos los amigos de la Cámara Gerencia Norteña Para ustedes, compadres, para las chicas guapas, sexy